Voy a enseñar a quitar este problemita de Android, este típico problema de Android de que das poco espacio de almacenamiento Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a irnos a los ajustes de nuestro dispositivo Android Y en los ajustes de nuestro dispositivo Android vamos a buscar la opción de almacenamiento de memoria Bueno, les puede salir diferente a ustedes dependiendo del dispositivo que tengan, pero normalmente ese está bien Acá nos muestra que tenemos poco espacio de almacenamiento y que espacio tenemos disponible y cual no Pues simplemente vamos a irnos acá donde dice datos almacenados en cache, vamos a darle en aceptar Y ahora vamos a irnos a aplicaciones, aquí dentro de aplicaciones vamos a buscar donde dice todas Y vamos a buscar la que dice sistema Android, a esta que dice sistema Android vamos a darle en forzar detención y vamos a darle en aceptar Y listo, como vemos hemos quitado ese mensaje de que da poco espacio de almacenamiento en el dispositivo Obviamente eso es un pequeño efecto placebo ya que el mensaje se ha quitado, pero obviamente seguimos teniendo poco espacio Posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar un explorador de archivos Como S-File Explorer o otro por el estilo Y bueno, dentro de este vamos a abrirlo En la descripción les voy a dejar el enlace al S-File Explorer Pro que he subido yo ya anteriormente Con anterioridad lo he subido Y bien, aquí como podemos ver tenemos el almacenamiento interno lleno ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a irnos acá en el administrador de archivos en S-File Explorer a herramientas Y donde dice analista de tarjeta SD Y vamos a esperar a que analice la tarjeta SD para ver cuáles son las carpetas que pesan más Y cuáles son los archivos más pesados Bueno, como podemos ver aquí la carpeta más pesada es evidentemente de S&M Cámara Y evidentemente les puedo mostrar que lo más pesado en sí sería un video Es este video Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Ya sabiendo que esta es la carpeta más pesada, la de S&M Podemos mover esa carpeta que ya sabemos que es la más pesada La podemos seleccionar y copiar a la tarjeta SD del dispositivo Vamos a ver acá en sobreescribir y listo Se copiaría la carpeta más pesada para así liberar una gran cantidad de memoria Y así mismo podrían copiar las demás carpetas que vieran más pesadas Para liberar espacio tendríamos que hacer pues esto que les hemos hecho anteriormente De mover las carpetas más pesadas a la microSD No necesitamos necesariamente el S-File Explorer Yo era como para hacerlo un poco más pro Pero en algunos dispositivos que tienen su propio gestor de archivos Su propio administrador de archivos de fábrica En este caso este no lo tiene Pero en algunos que tienen pues el propio administrador de archivos Lo podemos hacer desde ahí mismo y sin necesidad de usar el S-File Explorer Yo recomiendo el S-File Explorer porque es más avanzado y bueno, tiene más funciones Pero bueno, ese ha sido el truco de hoy De cómo quitar este problema de almacenamiento interno lleno en nuestros Android Si les ha gustado no olviden dejar su me gusta, compartir el video y suscribirse al canal En la descripción les dejo un canal de un amigo para que se suscriban también si les gusta Nos vemos en otro video, adiós 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 Gracias.